Los niños mexicalenses desde hace tiempo dejaron su cartita bajo el árbol de Navidad, dirigida a Santo Clos, donde los juguetes resultaron ser los más solicitados en esta temporada. Los niños consultados por la crónica coincidieron en que las muñecas, los juguetes y la ropa es lo único que incluyeron en sus deseos de Navidad, mismo que se esperan encontrar este próximo 25 de diciembre al abrir sus regalos. Una cocina de la Frozen. Una cocina de la Frozen. ¿Cómo te llamas? Valeria. Valeria. Avión. ¿Un avión? Sí. Perfecto. ¿Ya se lo escribiste en la cartita? ¿Ya se lo pusieron en el árbol? Sí. Un robot. ¿Un robot? ¿Solo robot? Sí, gigante. Gigante, más grande que tú. Sí. Voy a cargar ropa, zapatos, juguetes. ¿Qué juguetes exactamente? De los que salen en los comerciales de la tele. ¿Cuál es tu preferido? El de que tienes que adivinar los movimientos y eso. ¿Qué le has encargado a Santa Claus esta Navidad? Unos trastecitos. ¿Unos trastecitos nada más? Perfecto. Entonces, ¿ya pusiste tu cartita esta Navidad? Sí. ¿Unos trastecitos? ¿El único que había en tu lista o había más juguetes? Más juguetes. ¿Como cuál? Un diario secreto, un juego de monos locos y un cambio de ropa. Le encargué una bicicleta, un nenuco. Me quedé en mi carro para allá al rancho. Un carro para el rancho, perfecto. ¿Algo más incluiste en tu lista para Santa? ¿Qué es mi chiqueta? Este, un avión de Hot Wheels. ¿Un avión de Hot Wheels? ¿Algo más que hayas incluido en tu cartita? ¿Qué más? Eh, unos dedos de Star Wars. Un ranchito y una, no, y un tarrito rápido, furiosos y unos zapatos. Con información de Saralcay e imágenes de Hilaro, partida para la crónica punto com.